¿Qué horas quieres ir a cenar? Todavía no Venga de ahí, venga de ahí Canadá hasta Paraguay Del norte a sur bajo Monterey Hijo del maguey No te hagas güey No palote en la frente Pero dice el paparito que entiende puro inglés Aquí es mi madre Motherfucker, what you say? We can't hit that alleyway square up I don't give a fuck I don't need no fruits or berries Picked today, you beaner Que me peino mi bigote y le digo Hey, te querís y meño no quise humillar Sus raíces, neo-Nazis tranquilíceas Nada amigo, it's okay No need to act a fool It's cool that nobody even noticed you I might have misspoken, dude Let me get this round on me Double jambo, it's a shot, hit a guay Nah, what the hell, it's free I might ask for a two or maybe three Okay, arriba, then abajo Hasta el centro, para adentro You no más, pa atrás No pasa nada, papá Se chingue su madre, que puro bari Lari, daddy, ay, aquí con el desmaz ¿Estás? Oh my god, these guys never stop ¿Para dónde vas? Dog, I'm done, couldn't handle one more drop Really feeling something odd But I swear to drunk that I'm not got Timed across his eye in my dust Need a ride? We got you Homie, you can cruise up with the squad I got the cure to help you Watch it, can smell Ever heard of fish? Girl, well, this that Pacific caught out Laws, we don't fuck with no facades And you did a lot of talk Ahora es tiempo de pagar Mes pequeño en el mar Por andar de oxy con Traster en los tiburóns Ahora sí te jodes ya Cruzando a ti, jodá U-A-N-A-Q Ambientos y pedos Venimos, mijo Tengo esa lengua, un chidito, primo Echeme uno más de adobada Carne celebrada que se adhíe Pa' llevar de tomar Mi chelata que tenemos enseguida Que dejar por allá a mi camarada Bien a gusto mi campeón Ahí nos tiene como taxi Duerme, tranqui, se chingó Una línea así de axi Mezcladito con un zani Pa' las ansias que le pasa Que no estás en tu color Un dolor le da en la espalda El riñón se le desapareció Tuvo una operación Y todavía le hiere Estaba chueca la incesión Me da pena que se entere Tried my best to get you sewn up But these hands can't keep them steady Stay ready Somos bocos, pero locos Puros pinches locos Somos bocos, pero locos Malos del coco We in love with the coco Chivas, Malibú, en Soco Desemboco Cholos alterados Malacopa, atragantados Y le mando un saludo al tío Piojo Y el gabacho que pachó Por el río terminó Que le ayude el paletero Si le hinchan sus traseros Por la feria Deje que se muera If he asked you where to go Dígale que speak español O le da la dirección Para que chingue a su madre If he asked you where to go Dígale que speak español O le da la dirección Pa' que chique chique su madre, puto Chique 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 ch No, I wasn't ready